Miren amigos, el día de hoy les presento un automóvil del año de 1975, este carro es un cráiler, un cráiler, cráiler imperial, cráiler imperial, miren, 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 cráiler, cráiler con faldones en las llantas traseras, el interior, miren el interior, miren, el interior, este carro es un cliente de aquí, el Car Wash, miren, elevaron, modelo 75, este carro es 8 cilindros, este, al parecer trae la máquina 318, y si no es la 318, pues es la 360, miren, 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 para que vean el carro, este carro, está cotizado en 2 dólares, ahí está mi amigo echándole llantas, este es el joven, este joven no habla, es mudo, miren, 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 miren el carro, 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 es un carro color verde, aguacate, bueno, aguacate michoacán o de, o de, o de Jalisco, de por ahí, pero, es color verde, verde, es verde, verde aguacate, miren, 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 es verde aguacate, aquí andan, aquí andan, aquí andan un joven atravesándose, este, ya, ya, ya nos vamos, recuerden, eh, mirar mis videos, Pancho, mentiras, videos callejeros, hasta la próxima, amigos.